...ha quedado su carroza favorita o el resto de carrozas que han participado esta tarde en el desfile. Adelante, la música de las agrupaciones... ...en orden del desfile de la batalla de Flores de Laredo. ¡Nos vemos los vecinos frente a la reunión de cordiales! Ya saben, señoras y señores, que a continuación las carrozas van a ir accediendo al recinto del parking.